primer paso vamos a doblar nuestra hoja cuadrada de 20 centímetros por ambas partes doblamos nuestra hoja a la mitad tenemos que marcar bien la raya a la mitad luego la doblamos mitad y mitad como estamos haciendo en el video observen bien ok, muy bien volteamos nuestra hoja y volvemos a doblar del otro lado muy bien siempre nivelando nuestras rayitas, ¿sí? luego doblamos en la esquina hacia el centro siguiendo la línea doblamos el otro extremo hacia el centro siguiendo la línea siempre nivelando mi niño, ¿sí? siempre nivelando luego hacemos lo mismo en el otro extremo hacia adentro de nuestra puntica siguiendo la línea y hacia adentro del otro extremo muy bien volteamos nuestra hoja y formamos como especie de una pirámide para acostarla, ¿sí? acostamos muy bien acostamos en el otro extremo, abrimos y acostamos como lo estamos haciendo acá muy bien luego abrimos, hacemos nuestra pirámide, acostamos muy bien, abrimos, acostamos marcamos bien nuestra línea luego doblamos cada extremo cada extremo nuevamente marcando alineamiento que nos quede bien doblamos nuestra puntica siempre nivelando doblamos el otro extremo siempre nivelando siempre nivelando luego hacemos lo mismo en el otro extremo nivelamos el extremo nivelamos el extremo muy bien una vez ya nivelado una vez ya nivelado nuestro extremo volteamos y doblamos al centro siempre al centro siguiendo la raya hacia el centro del mismo nivel y repetimos lo mismo en el otro extremo hacia el centro recuerden siempre nivelando muy bien luego doblamos hacia adentro y ya vamos viendo las paticas de nuestro perrito nivelamos rendimos muy bien abrimos abrimos ahora darle forma a la cabeza abrimos en los extremos ok doblamos hacia adentro y luego estiramos el mismo nos va a dar doblez el mismo nos va a dar el doblez ok muy bien y tenemos nuestro perrito lo que vamos a hacer es colocarle nuestros ojitos de una vez ok colocamos nuestros ojitos de una vez muy bien y tenemos nuestros perritos ok espero que les haya gustado y que intenten hacerlo con mucho cariño y mucho amor para que les salga que les salga y que les salga y que les salga